Buenas tardes, cochobletillas ¿Qué tal estáis cositas bonitas? Bueno pues, nada, esta mañana no hemos grabado nada Porque he estado haciendo el banner Y bueno, parece que no Pero lleva bastante tiempo, os voy a enseñar Porque me hace bastante ilusión Aunque debo de decir que me ha ayudado mucho Jonathan a hacerlo Pero bueno, mirad que chulo ha quedado Todo esto Tema así, lo ha hecho Jonathan Así que ha quedado super guay Muy muy chulo A mi personalmente me gusta mucho, encima ya Martina no es un bebé Es una niña, pequeñita Pero es una niña Y ya aquí pues Os pongo los horarios de los vlogs Que mucha me lo preguntabais Porque antes en el banner antiguo estaba mal escrito Y también hemos cambiado esta imagen Que también antes Martina era más bebé Y ahora ya está perfectamente Y nada Pues eso, poquito a poco queremos ir cambiando las cosas Pero que parece que no Pero estas cosas dan bastante de trabajillo También dentro de poco No sé si ya para cuando empiece el verano Y empiece el calor Quiero volver a grabar la intro Tal y como la tenemos Me gusta Y la idea me gusta El formato me gusta Pero tal vez me gustaría que Martina Ya fuese un poquito más mayor Y nada También esta mañana me he dedicado A esto Al tema de Youtube y tal Así que De verdad es que no hemos podido grabar Absolutamente nada Y bueno cuchifletillas Os voy a enseñar el outfit de Martina Y bueno pues esto es lo que le voy a poner a Martina Esta camiseta que ya le enseñé El conjuntito que le compré el otro día en Zara Y las deportivas Soy que muchas veces me dijisteis que os gustaba mucho El look que le había puesto a Martina Por el día del jueves santo Pero yo que sé Martina ya tiene su estilo como más definido Así a mi me gusta mucho vestirla En plan un poco Mini roquerilla Mini No sé me gusta mucho este estilo así De pantalón vaquero Cagaos y cosas así Yo que sé Nosotros nos gusta más el estilo moderno Pero bueno Me gusta también el estilo más clásico Pero tal vez a Martina se lo veo Para ocasiones especiales Y no tanto para diario Pero bueno Que os agradezco Que os haya gustado tanto Y que bueno Pues que voy a decir yo Para mi mi niña es más bonita del mundo Pero si ya te lo dicen otras personas Es como que te lo crees más Así que nada Pues eso Voy a vestirla Que se bajen estos dos Para abajo A esperarme Y yo pues eso Me asearé Me peinaré un poco Pero lo dicho No me apetece maquillarme nada Estoy muy perezosa Y parece que últimamente La cara la tengo mejor No la tengo con tanto granito Ni tanta mancha Y eso está bien Y eso está bien Así que también voy a dejarla Un poquito respirar Y Martina Con una foto de su padre ¿Quién es ese nene? ¿Quién ha tirado eso? ¿Quién lo ha tirado? ¿Se lo das a papá? Mira Marti, Marti Mira, mira Mira, ¿lo ves? No lo tires ¿Por qué lo tiras? Díselo No lo sabe ¿Verdad? Tíralo, hija Toma Choca Tíralo, hija Tíralo 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 No, no, tranquila No, no, tranquila Está aquí Vale, lo tira a Marti ahora Le toca Tíralo Tíralo lejos Venga Y... Tres ¡Tú! ¡Tú! ¡Oz! 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 No Pelea madre e hija Para hacer fotos Esto es lo que cuesta hacer fotos para Instagram Que tenga una postura Que se quede quieta Oye, ya os habéis Vais primeras, eh Ya os habéis dado cuatro vueltas Al circuito este ¿Veis? ¿Le sale la postura natural? Ahora alguien abre la puerta y le da un portazo a la misma Ya está, ya está No más fotos ¿La de Martina? O lo menos aquí la tengo en plan Que se quede ¡Tres cuchubredillas! Bueno, ya me tenéis por aquí He echado unas pintas O sea El aire que hace Y... Mi cara Así Lavada Hace que vaya a echar unas pintas Pero bueno Encima a mí me he puesto Los zapatos chulos Que le gustan a Jonathan Que son estos Que los odia No le gustan No me dan igual No te gustan Reconócelo No te gustan Que me dan igual Digamos que no le gustan Así que... Y yo como habéis visto El sábado he cumplido y he subido un vídeo De maternidad De los imprescindibles del bebé Todas las mamás así primerizas Que estáis a punto de dar a luz Que no sepáis lo que tenéis que comprar todavía Estáis a tiempo de ver mi vídeo Que os lo dejaré por las cajas estas Que hay arriba Las tarjetitas Y le podéis echar un vistazo Así que bueno Siempre hablo desde mi experiencia Desde lo que a mí me ha resultado bien Que eso no siempre Es lo que le resulta bien a todo el mundo Y... Y nada Pues también hemos cambiado lo que es el banner Que eso también ha sido gracias a la ayuda de Jonathan Porque ya había... Cuenta que banner había hecho yo, Kari Había hecho un banner A mí sabes a qué se me parece ese banner Cuando os compráis las chicas O los chicos o quien sea Bolsita de algodón Que son de colores De algodón de... De algodón Pero de colores Pues así todos juntos Pues sí, era un banner muy feo que había hecho Y Jonathan le ha mejorado considerablemente Es más, lo ha desecho todo y lo ha... ¿Has hecho tú que lo ha hecho? No, lo has hecho tú Bueno, no, lo has hecho tú Y no ha hecho lo de la niña Y no ha hecho Martina Bueno, la que ya has hecho mía Pero además lo has hecho tú Bueno Entre los dos Hemos un gran equipo También he cambiado la imagen de mi canal Y he cambiado... También voy a cambiar los... La imagen de mis vídeos Bueno, pues creáis que no es... Esas cosillas siempre llevan su trabajo Parece muy simple todo Es más, yo lo pensaba Cuando veía a la gente que editaba también Decía Madre mía, tampoco se puede tirar la gente Obras para hacer esto Pues sí O sea Es un trabajo... ¿Verdad? Jodidillo a veces Así que nada Y ahora por la tarde Vamos a bajar a la... Bueno, ya estamos sentando una hueldecilla ¿Veis? Como siempre digo Cosas muy obvias Y tenemos que ir a comprar Alguna cosilla para cenar Porque ya estamos a final de mes Así que tenemos que ir Ultimando las cosillas que hay por la nevera Para luego hacer la compra de grande de mes Así que... ¿Y qué nos cuentas, Jonathan? Nada ¿Qué tal tus mini vacaciones? Bien ¿Tranquilito? Sí, a lo... Descansando, ¿verdad? Que son para eso Pues nada La verdad, chicas Es que no hay mucha cosa que contar Jonathan está deseando ver Batman contra Superman Y... Y no la encuentra por ningún lado Bueno, la he encontrado hoy Pero se ve fatal, horrible Pero es en español, en latino Que eso me da igual Porque puedo ver las películas en latino Pero es que no se ve No se ve Se ve muy, muy, muy mal Encima he perdido mis gafas No sé dónde estarán Pero porque... Para él tener gafas es como... Tener cualquier cosa ¿Eh? Bueno, pues para tener Jonathan gafas Es como si no tuviese nada Es muy descuidado con las gafas Es más, una vez se le cayó Desde el tercero las gafas Abriendo al cartero No, no sé quién era exactamente Pero... No era un cartero No iba el telefonillo Y se asomó Y a ver, las gafas están hechas a polvo, la verdad Porque están hechas a polvo ¿Por qué? Porque hay muy descuidado con ellas Y al asomarme Me bailaban y al asomarme A decir, ¿quién? Hicieron... Se le cayeron las gafas Y se salió un cristal Un cristal de plástico Yo qué sé lo que es Antes siempre las usaba para cuando estaba con la consola Leía o hacía algún tipo de cosa que así que... Para lo que le mandaron las gafas realmente Pero es que lleva una temporada Que solo se la pone cuando se acuerde O cuando ya está muy cansada la vista Claro Y muy mal Muy mal ¿Qué haces que hace como 5 años que tenía que haber ido a la óptica? No, no, no Hace... Hace como... 3 o 4 5 no, 4 años Hace como 4 años que tenía que haber hecho la revisión Bueno, y hablemos de las gafas de Tamara Tamara, ¿tú cómo te pones las gafas? Nunca Pues ya está Pero no me compro una gafa No, pero no... Hay que predicar con el ejemplo Pero yo veo muchísimo mejor que tú Yo veo muchísimo mejor que tú Pues con más razón Cuídate la vista A mí me dijeron que tenía muy poco Que me las pusiese así que si no nada Así que... Y cuando las tuve Mi hermana me las rompió Así que... Se acabó Yo no sé tirar esto, eh Martina Mira, papá Mira Martí Mira No, ha sido un mal tiro No, no, no Me dejo el corazón ahora Nada, nada Es que no lo entiendo No, 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 no Ha sido un mal tiro Que es el aire Que lo tengo en mi contra Este tiro va a ser perfecto Uy, casi, eh Adiós, hija A ver, yo creo que tengo que soltarla en este momento Bueno, pero más para arriba Ya, yo ya lo tengo, Tamara Vas a flipar ahora mismo Flipazo Flipazo Adiós, hija Qué mala Es como dice adiós Mira, cámara Ahora sí Eres malísimo, eh Eres malísimo Exactamente lo que quería Mira, aprende, chaval Oye, pues me ha salido bien Las cosas como son Se me da mejor a mí que a ti No, mira atrás Que te voy a enseñar Sí, te vas a sellar tú Te hago mejor que tú Bueno, y empezamos nuestra marcha Por tres razones Una No sé qué le pasa al freebie Este está roto Es por el precio No, porque yo era un super máquina Ultra, mega Man Frisbee man Me llaman a mí Otra es porque hace Se ha empezado a levantar un aire Brutal Yo creo que es un freebie Para el freebie Y la otra es porque los zapatos preciosos La hacen daño Me están asesinando los pies La hacen daño Y ando como aquí como en el bronch Bueno, y después de este derroche de swag Que acaba de hacer Tamara Vamos a comprar ¿Por qué anda haciendo el trabajo sucio? Aquí, mira Ah, no 2,75 Vale Eso es aquí, hombre Yo No quieres hacer torrijas Está roto Chachi Hola Está comprando a Johnny para hacer torrijas Ha ido por los huevos Que estaban malos, ¿verdad? Bueno, pues como ahí Tamara dice que va a bañar ella a Martina Voy a hacer torrijas A ver qué tal Qué tal salen Mira Torrita A mí como no me gustan las torrijas Pero ya sé que Ah, mamá has estado un litro de leche A lo tonto Madre mía Le he echado sale en vez de azúcar Sí, sí, se me ha aspirado Lo tiene que haber grabado Hubiera sido muy épico Y que os pienso la receta ¿Quieres torrijita? Pues nada, que se calienta un poquito Voy a poner el fuego más lento Yo caliento un poquito la leche Con azúcar y un poquito de canela Muy poquito Y ahora pues Se reó Ya ha hecho a poco Mira lo que quiero de tu hija Queso ¿Te gusta el quesito? Es una ratoncita Di adiós, chochi Adiós Me voy al baño Está Martina jugando Con un bote vacío Que tiene ella De su gel Y su esponja Ay, que bien te lavas, eh Oye, cada vez lo hacen mejor Se ha caído Pues nada Estoy con Martina Bañándola Mientras que Jonathan Acaba de hacer las torrijas Y bueno La verdad es que Estoy como con el estómago revuelto Me da mal que a mí las torrijas No me gustan La verdad Pero bueno Estoy así como Me encuentro un poco Con malestar No sé Así que nada Estoy aquí un ratito Con Martina Ahora Se hacen La quitaré los kikis La aclararé el pelo Y saldrá Ya del baño Que parece que no Pero ya es bastante tarde Lo que pasa es que Ahora está así entretenida Y me gusta Que juegue un ratito En el baño Así que La suelo dejar El máximo posible Que juegue Pero claro Que no se enfríe el agua Que si no Se nos pone malita Esta niña El hipopótamo El caracol Col Col Elefante La ranita Aguartí Aguardar las cositas Aguardar Muy bien Martina Aguardar Que bien Bueno No os voy a enseñar mucho La cocina Porque tengo un desastre Impresionante Pero No te preocupes Tamara Yo lo limpiaré Pero bueno O sea Prácticamente la rehogáis Tampoco es un canal de cocina Pero bueno La rehogáis en leche Al huevo A la sartén A secar Azúcar y canela Y al sitio de la torrijada Os enseño si quieres Las que ya llevo hechas A ver si Ahí las tenéis Y tapellitas Para que suelten el juguillo Y nada De momento Tienen buena pinta A ver como Seguro que están buenas A ver Acabo de probar las torrijas Y deciros Que la nota Martina Marti La nota De las torrijas Es 10 de 10 Sí Toma Celebremoslo Es 10 de 10 Es que se vuelve eufórica ¿Vale? Martina 10 de 10 Sí Sí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!